Lo que les quiero mostrar está aquí en este teléfono Llegan pidiendo las cosas con huevos Fíjense nada más como me lo pidió Hola José, ¿qué pasa mijo? Vale, pues aquí Josecillo Con otro video Y la verdad yo ya quiero dejarme de problemas Yo ya quiero hacer los videos limpios Sin chismes Y sin nada, nada, nada ¿Por qué? No sé No hombre, si se va Si se, lo que pasa Es de que, no sé si se hayan dado cuenta No sé si se hayan dado cuenta Que donde estuve tocando Esta semana donde estuve tocando Por los que no saben, ahí cerquitas Estaba tocando grupo firme Grupo firme, Valencia Grupo firme estaba tocando Y él llenó, nomás metió como 70 mil personas Muy a huevo metió 70 mil personas Y yo metí 4 mil personas Si ustedes hacen cuenta Porque mucha gente, mucha mucha gente Me van diciendo, oye ¿Qué tanto es 4 mil personas? Si hacen cuenta se van a ir de espaldas Se van a ir de espaldas ¿Por qué? No sé No hombre Si se, si me entienden Pero lo bueno Lo que les quiero mostrar No es eso No es eso, Valencia Lo que les quiero mostrar Está aquí En este teléfono Está Ahorita les voy a mostrar ¿Por qué la gente? ¿Cómo es la gente? Porque mucha gente dice que A mí se me sube Que yo no quiero Entrevistas Ni ¿Por qué? No sé No hombre, Valencia Sí sé Y les quiero enseñar Porque una persona Llegó bien prepotente Bien prepotente Si me entienden Llegó y dice Hey, dame una entrevista Cosillo Dame una entrevista Entrevista Pero Como llegan, Valencia Pidiendo Llegan pidiendo las cosas Con huevos Con huevos Llegan pidiendo las cosas Y así no son las cosas Uno tiene que llegar amable Cosillo ¿Me puedes dar una entrevista? Porque yo soy la estrella Pero lo que les voy a enseñar aquí Miren Esto es lo que sí me dio coraje Esto es lo que me dio coraje Que dicen ser personas Profesionales Y personas de De categoría Y dicen que hasta me van a A quemar En las redes sociales Y que no sé qué Porque no les quise dar una entrevista Pero fíjense 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 nada más Cómo me lo pidió Para que vean Para que vean Que yo no soy el malo La gente mala es esta Miren Les voy a poner el audio Yo no lo quería hacer Yo no lo quería hacer Pero yo no puedo dejarlo Y acuérdense que Este video No se trata de chismes Es verdad que sí chuma Que no vamos a hacer chismes Hombre Qué putas me dices Voy a ligarle tus pedos Tú solo Ya ven Ya ven Tía Kari ¿Qué estás haciendo? Tía Kari Ay José Ok Bueno Y ahora sí les voy a enseñar El video El video Digo El audio Qué pendejo El audio Donde esta persona Me está Miren Nomás para que Para que vean Oigan Oigan nomás Oigan Y ustedes critiquen Y juzguen ustedes Para que vean que yo no Yo no soy el malo No Yo no soy el malo Oigan nomás Oigan nomás Oigan lo que dice Hola José ¿Qué pasó mijo? Pues qué Te estás subiendo la fama Contéstame No hay que darte la entrevista Pero que te venga ya No Deja de hacer lo que estás haciendo Si estás poniendo los micrófonos Quiero la entrevista ya mijo Tú por qué No te sientes la estrellita Te sientes la estrella verdad Por eso que Te te subes la fama No Es que vengo de una hora y media Una hora y media De camino por tu culpa Por tu culpa Josécillo Y necesito que me den la entrevista Porque no voy a los pendejos nomás Así es de que Pues si eres humilde Así como dicen todos Que Si eres humilde Pues dame la entrevista Pero la necesito de ya Deja de hacer todo lo que estás haciendo Pero necesito la entrevista De Ray Now ¿Ok? Ya ven Ya ven Ya ven Oigan mal Te voy a dar los carrones Ese tipo de personas Son las que me hacen encabronar Porque Porque hasta digo Que me voy a hacer carnitas Carnitas vales Y eso no se vale Y yo a la persona que viene Que viene conmigo Y me dice Josécillo Quiero una entrevista Bien hecha Yo se las doy Yo con nadie Con nadie Les digo que no Yo se las doy Con mucho gusto Pero que no vengan así como esta persona Que viene a exigirme Porque a mi nadie me va a venir a exigir Yo no soy el tonto de nadie De nadie De nadie ¿Por qué? No sé vales No hombre Si sé ¿Verdad que has dicho ma? Y vamos a seguir tocando En todos los lugares Vamos a estar llenando Hasta el culo Hasta el culo Aquí Josécillo José Towers El rey De alto desmadre No